El verano llegó, así que si quieres puedes empezar una pasantía en el trabajo de tu padre haciendo el trabajo que nadie quiere. O aprender algo nuevo, como la genética de la mantis religiosa. O puedes hacer algo más entretenido, como ir a la serie de conciertos de verano del Getty Center. Las mejores bandas tocando en un lugar lleno de vibra. Y lo mejor de todo es que los conciertos son gratis. Dale a tu verano un toque diferente con los conciertos de verano en el Getty Center. Disfruta gratis de las mejores bandas de Latinoamérica. Y ya que estás ahí, descubre todo lo que el Getty Center tiene para ofrecerte este verano. Este sábado 23 de julio a las 6 de la tarde, disfruta de Contemporáneo Sudamericano, lo mejor de la música del sur, con Andrea Echeverry y los Aterciopelados de Colombia. Por las calles de La Habana, mi bien. Y de Argentina, Los Pingos. Para más información, llama al 310-440-7300 o visita getty.edu.